Largaron el premio Mike Garland Sale rápidamente a hacer la delantera El 2, el Evaristo Saca pequeña ventaja sobre el 5 Marcello Aikon Que viene emparejando y pasa a comandar A dos cuerpos corre por los palos el número 3 Creo en Dios Recorrido los primeros metros de carrera Pasa a comandar la prueba el número 5 Marcello Aikon Cuerpo y medio de ventaja Solo el número 2, el Evaristo Abierto se arrima el 4 Electronic Music Más abierto gana terreno el número 10 Gran año La quinta posición para el número 11 Perú City Pasan por los 1.200 Abandonan el opuesto Como puntero el 5 Marcello Aikon Cuerpo y medio de ventaja Solo el 4 Electronic Music Que pasa a la segunda ubicación Tercero corre El número 2 El Evaristo Más abierto se arrima el 11 Perú City La quinta posición para el número 10 Gran año Por dentro del 6 Dote más Más abierto lo viene haciendo el 7 Tour de Dan Los participantes de la tercera Boca en el codo Van a hacer el ingreso A la recta final Lo están haciendo En estos cintas de con el 5 Marcello Aikon Como puntero mantiene ventaja Sobre el 2 El Evaristo Abierto Viene atropellando el 4 Electronic Music Por dentro carga el 6 Dote más Desde el fondo viene atropellando el 10 Gran año Y más adentro aún lo viene haciendo el número 1 Logical Sound Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera Con el 2 El Evaristo Como puntero Accionando con ventaja Sobre el número 1 Logical Sound La tercera posición abierto Carga el número 7 Tour de Dan Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera 2 en la vanguardia Accionando con ventaja Sobre el 1 Que insiste en el final Pocos metros por el disco Va a haber lucha en la vanguardia Cabeza a cabeza Abierto Pasa de largo el 1 Logical Sound Saca ventaja Sobre el 2 El Evaristo Y cruzaron el disco ¡Gracias!